consecuencia en el río hay que pasar montes y cuidados pero ahí va marisa cocine más de dónde viene de río miren así la nube está por el sol por eso no se mira el sol pero la sombría es por el sol y silvestres yo creo que está bien comiendo yo creo que no no en serio si se comen se comen yo creo que si la prueba y mira pero que nos hagan que lo dejen los comentarios con todo mi cariño y miren aquí va mi bebé mire bien cargadito ahí lo vemos a ratito ustedes porque vamos a seguir aquí en esta trayectoria de este camino charraludito qué es lo que tenemos que cruzar para llegar a este río qué bien este es nuestro domingo nublado ahí están las flores ve que chivas están flores silvestres está nublado hace un poquito calor pero no tanto así es que vamos bien vamos bien chicos y chicas mira yo me llevaba mi respectivo gater y agüita no me falta a mí anda ronco para que anda ronco de manzanilla pues sí aquí 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 también en eeuu hay estos caminitos ustedes de monte en un día y nos conducen hacia el río miren nos vamos nosotros buscando nuestra casita saliendo saliendo de acá así que los veo a ratito que voy a enfocarme hay que montones de maripositas hay bajai y y y y y y ya salimos y y y